Música Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un nuevo código para conseguir una skin gratis Bueno, una skin de pico, un pico gratis Y bueno, el código es este, lo estarán viendo en la pantalla y también ahí como lo canjeo Es 100 y M mayúscula, es importante que pongan el M mayúscula donde saldrá Y como ven aquí les dice, ha recibido el pico de 100 millones Y ahora le tendríamos que dar aquí en loado, en el pico y lo seleccionamos este Que es 10 millones, 100 millones, o sea el pico de los 100 millones Y también les voy a enseñar, porque me dijeron que solo les salía el gorro en la skin de antes Que es esta, y les saldría solo este gorro que estoy señalando Eh, me dijeron que solo les saldría, y en la parte de abajo donde dice skins Pueden ver las skins, entonces ahí lo que harían es darle click a la skin Y le darían, le tendrían que dar en equip Solo en equip, porque si dan en equip sería de una columna De un objeto por un objeto, un brazo, una pierna y así Y bueno pues este es el pico, también con la skin Que aquí les dejo una tarjetita, una tarjetita En donde pueden encontrar el video Y bueno chicos, pues ahí verían como pico el Como pico los materiales Y este da mucho más de materiales Que los otros picos, da un 10% más Porque 100 millones Y también pico más rápido las materiales Que el otro, en el otro es un poco lento Y bueno pues eso es todo chicos Espero que este, este código les haya funcionado Que se vean el video completo Si es que llegaron hasta acá es que ya la vi en el video completo Y bueno pues nos vemos en el próximo video chicos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!